¡Suscríbete al canal! No hay más, entonces hay que salir y nos van a meter goles, y tampoco voy a culpar ni a la defensa ni al portero, nos van a meter goles, ¿por qué? Porque son muy buenos, hay que meter más que ellos, o sea, hay que ser mejores que ellos, y hay que meter más. El primer tiempo 2-0, nos empatan 2-2, y el segundo tiempo repetí casi la misma historia, jóvenes, ¿estamos a punto? Si decimos 2, ¿por qué no vamos a hacer otros 2? Sí, y había un ánimo ferviente en los vestidores, y los jugadores así salieron al segundo tiempo, y goles, otros 2-2, me acuerdo de la mayoría, de cómo estábamos parados, cuál era la alineación, ¿no? Y sí tenía jugadores para mover esa alineación, la que no fue la misma que jugó en la Copa América, a la que jugó aquí, aunque llevaba a los mismos jugadores, no me hacía falta llevar otros. A la semana de terminar la Copa América, estábamos disputando la Copa Cárdenas, igual que Brasil, y venía con una prepotencia, y llegó a la final con nosotros, y sucedió lo que sucedió. Así se acuerda a Manuel Lapuente, de estos brasileños que venían con una prepotencia, vayas historias, mi estimado Abraham Guerrero, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, después de 21 años todavía se sigue hablando de esta confederación, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi querido Leo, Gerardo, Hugo Varilla, Hugo Marcelo? Ahorita los saludamos, si es que nos queda algo de tiempo en el programa, vamos con ustedes, no hay ningún problema. Nos acordamos porque incluso hasta antes, Leo, del título mundial del 2005, del 2011, y luego de la medalla de oro en Londres 2012, estamos hablando del máximo triunfo de la selección, ahí sí lo podemos decir, mayor, ahí sí, ya después comparte ese escalón con los que ya cité, sobre todo con la medalla de oro, pero pues es eso, por eso nos acordamos, y además porque qué jugadores tenía esa selección mexicana, era magnífica, la verdad. Evidentemente, la manera en cómo se jugó, muchos recordaban el día de hoy, inclusive FIFA lo hacía con Cuauhtémoc Blanco, mi estimado Gerardo Bobadilla, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás mi querido Leo, Abraham Guerrero, Oguiño, lo adelantamos como siempre, y también para ustedes amigos, un placer compartir, que efectivamente el máximo reconocimiento de una selección mexicana de mayores a lo largo de su historial en el baloncíe, y caray, eso, no sé, Abraham dice que comparable con la medalla de oro, yo creo que son, es una medida muy diferente, porque es muy importante el oro olímpico, sin lugar a dudas, y la Copa Confederaciones, pues ahora se le da mucho brillo, pero yo lo recuerdo muy bien, que entonces cuando se ganó, y mucho tiempo todavía posterior, no se le daba el valor, que ahora en muchos sitios se le da ese reconocimiento a lo que le logró el equipo dirigido por Manolo Lapuente, que tenía gente como Cuauhtémoc Blanco, que fue de los más destacados, pero ya traeremos en más detalles. Mi estimado Hugo Marcelo, también te saludo con mucho gusto, y recordar, inclusive veíamos a Manuel Lapuente, en esta entrevista que teníamos con él, que se volvió a emocionar de lo que había vivido justamente en ese partido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va mi querido Leo? Qué gusto saludarte, Abraham, Gerardo, no entendí lo de Abraham, que si queda tiempo de partido, en el programa no saludaba, no entendí, siempre tan, lo que me gusta es que siempre está alegre Abraham, eso es lo que a mí me gusta, por eso yo te quiero mi querido Abraham. Sí, ve mi cara, ve mi cara de alegría cuando hablas. Oye, ¿cómo no emocionarte? Fíjate que hasta yo me emocioné, tenía apenas tres años en el país. Tú ni existía, Hugo Marcelo, no seas chismoso, tú estabas preocupado por el burrito Ortega y por no sé quién más en esos tiempos. Bueno, a lo mejor también, pero no, no, ahí estuve, estuve en el Azteca, y aparte lo disfruté doblemente, porque acuérdate que por mis orígenes, todo lo que tenga que ver futbolísticamente hablando con Brasil, no cuenta. Entonces, lo disfruté de verdad con una alegría impresionante, lo recuerdo muy bien, y escuchando a Manolo, muy buena la entrevista, por cierto, felicidades. Al señor La Puente, por favor. Bueno, al señor Manuel La Puente, para decirlo bien. Yo también me emociono, ¿cómo no? ¿Qué equipazo? Aparte, deleitaba esa selección. Jugaba bonito, jugaba lindo. Jugaba descarado, jugaba sin miedo, que eso era algo que tenía importante también este grupo. Y ver los jugadores, bueno, Campos, Márquez, el propio Cuau. Se peda. Se peda, que en esa final, José Manuel Abundis, Germán Villa, el villano, como le decían ahí. El Beto García. La camarilla de jugadores, era un equipazo, ¿eh? Era un equipazo, sí, claro, era un equipazo. Oye, Palencia, bien joven, el Conejo Pérez era el portero suplente, también estaba joven y con pelos. Sí, la verdad es que recordamos este partido y veíamos parte de lo que fue el encuentro, porque al otro lado estaba Ronaldinho, muy joven, estaba Dida, que después sería muchos años al fútbol de Europa. En fin, también era una selección interesante, pero sobre todo que con esto muchas veces hemos hablado que si Miguel Herrera, que si Ricardo Lavolpe, que si Javier Aguirre con la selección mexicana en los mundiales. Pero siempre cuando tratamos de hablar de lo que sucedió en un mundial o de cuál ha sido la mejor participación de México en algún torneo, luego se nos olvida esta de las confederaciones que al final de cuentas es la única... Durante mucho tiempo, Abraham, fue la única competición avalada por FIFA que tenía México como tal. Ya después vino la Copa Oro. Bueno, lo cierto es que como dice Bob, a veces comparar es complicado, en eso coincido totalmente con don Gerardo, pero cómo decirlo sin herir susceptibilidades, sobre todo ustedes que están tan emocionados por volver a vivir esto. Bueno, pues fue en casa también, ¿no? Y es algo que de alguna manera ustedes mismos y yo le hemos reprochado a la selección mexicana, no solamente de ahorita, sino de siempre, y es lo de ir más allá fuera de casa. Y eso viene a partir de esta Copa Confederaciones. Jugando en el Azteca, ¿no? Con todo lo que eso representa, demostró este grupo de jugadores que tenía todo, o tuvo todo para ganar de manera justa, ¿no? Con autoridad, como lo quieras ver, esta Copa Confederaciones. Y fue un gran torneo para México. Pero no lo podemos poner en el mismo costal, como decía Bob, quizás de algunas otras cosas, ¿no? Yo te diría, el Londres lo ganó, el oro en Londres lo ganó fuera de casa, obviamente, contra un equipo brasileño también, en el que nada más y nada menos estaba Neymar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, difícil comparar. Exactamente, difícil comparar, pero hay que darle su valor y su dimensión a todo, ¿no? Este sí es el gran triunfo de la selección mayor, por donde lo quieras ver, pero tampoco es para decir, es lo mejor que ha hecho esta selección, incluso con algunas eliminatorias en los mundiales. O, Hugo Marcelo, ayúdame, la Copa América del 93. Está bueno, pero ahí se llegó una final. Perdón, Huguito, pero no se ganó. Y en este caso, la Confederaciones, sí. Cierto es que no estamos hablando de un... Yo entiendo, yo entiendo... No estamos hablando de un torneo mundial. Por eso, yo entiendo que... No, 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 no. Un torneo mundial... Pero se levantó una copa. Espérame, un torneo mundial, en verdad, Arabia Saudita, Egipto, Bolivia, de rivales, ¿eh? Estados Unidos después, y luego obviamente Brasil. Sí, pero campeones de su confederación, no estamos hablando de una copa del mundo. eso es diferente enfrentaron a otro tipo de selecciones y llegaron a una gran final y con un buen fútbol, a veces si nada más nos vamos con el resultado, pues es lo más fácil salieron campeones, pero ha habido otras selecciones que no han jugado mal no han salido campeones y por eso dije bueno, pero vas a competir a perder o a salir campeón a llegar a una final y no ganarla o a levantar el trofeo no, 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 tampoco preguntas de programas de televisión de centros de capacitación o de universidad, o sea, esto es un programa serio, más allá de que algunos nos pintemos el pelo pues es realidad lo que estoy diciendo estoy de acuerdo contigo, mi querido Abraham, lamento mucho usarlo últimamente, pero es así aquí las cosas como son y esa final frente a Argentina de la Copa América se perdió un poco por soberbia dicho por gente importante como el matador Hernández que dice que salían salieron sobrados no, perdón, por creo que era en el 93 sí, no, no, Ramón Ramírez Ramón Ramírez que salió en entrevista que tuvimos en TBC Deportes Total hace algunos meses sí que salieron sobrados que porque Argentina no había tenido una gran Copa América que si no se le podría haber ganado fíjate aunque no se pudo ganar y eso es lo que falta no ese tantito ¿por qué no ganar esa? pero sin embargo ese subcampeonato vamos a decir estoy de acuerdo a lo mejor tiene mucho más valor que la Copa Confederaciones que jugaste local que le jugaste a Arabia Saudita Bolivia entonces sí hay que poner las cosas en su lugar estamos emocionados porque hace 21 años esta gesta sí, muy bien y jugaba bien y nos gustaba y la disfrutamos pero en realidad en realidad una Copa Confederaciones en tu país ok pero es un torno internacional ahora te la voy a voltear entiendo esa parte de que si estás como local tienes una ventaja por ejemplo en su momento con Francia que también fue campeón del mundo en su casa y hasta que no lo gana después fuera de ella se le da otro valor agregado ¿no? a darle un reconocimiento como selección como valor pero con todo esto que estamos hablando por ejemplo mi estimado Abraham yo te pregunto ¿qué selección tiene mayor repercusión para ti? ¿la del 93 o la del 99? la del 93 Leo porque yo no quiero decir que o hacer menos este triunfo porque además es un golazo ¿no? de parte de Cuauhtémoc Blanco y sí lo disfrutamos todos ¿no? algunos en esos momentos desde nuestra faceta todavía muy chavos o chavos nada más como aficionados al fútbol ¿no? no quiero decir que no haya sido un gran triunfo de que no esté en la historia obviamente de que estos jugadores no hayan hecho algo muy importante ¿no? pero lo que no se me hace justo es decir no es que como vos ¿no? aquí es que es un gran triunfo porque además México no ha ganado ninguna otra cosa claro que ganó ganó respeto con esa Copa América del 93 en Ecuador ganó una base importante para lo que fue el Mundial de 1994 y algunos de esos jugadores todavía llegaron al Mundial del 98 y todavía POP llegaron a esta Copa con federaciones durante el 91 contra la retribución no es solo ¿no? unless